¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Azop. Espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. En este video les vamos a ayudar con el desafío de investigar una anomalía en la alameda frigida. Así que vamos con el intro y les explico cómo hacer este desafío. Perfecto amigos, este desafío es muy sencillo. Vamos a tener que venir a esta torre, a la torre de la aguja, y vamos a recolectar un poquito de material antes de subir. Para eso también lo podemos hacer en refriega, para tener ya material. En caso de que lo quieran hacer solo dudos y squat, recolecten material. Lo vamos a necesitar. Seguimos a la mariposa y vamos a ver que se va a ir hacia esta parte. Voy a empezar a girar. Y luego ahí se queda la anomalía. Lo que vamos a tener que hacer es simplemente venir por ella y tomarla. Vamos a tener que interactuar de esa manera y con eso ya tendremos nuestro desafío. Muy, muy sencillo. Ahí está. Con eso ya tendremos nuestro nuevo estilo de Jones. Entonces vamos al menú para que vean cómo es que se vería cuando lo tenemos ya. Listo amigos, así es como se ve. Agente Jones, estilo 88. Una opción adicional. Ahí está, ya tenemos a Jones con nuestro poncho. Ahí está, perfecto. Muy sencillo este desafío. Ya saben que si les gustó, dejen su manita arriba, compártanlo con sus amigos. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima y en un siguiente video. Chao. Bye.